Residentes en el sector Vistal Valle de esta ciudad afirman estar desesperados porque allí se instala el servicio de 24 horas de energía eléctrica, tal y como en reiteradas ocasiones se le ha prometido. Parece ser que hay una mala desinformación en el norte, que no se le dice la verdad. Donde el señor Minaya hasta nos enfrentó y nos decía, a mí en un título personal, que en un resumen hay muchas palabras, que a partir del 17 de abril se comenzarían los trabajos en todo Vistal Valle. Nosotros no quisimos seguir alargando las mentiras que nos viene diciendo, por eso quisimos convocar esta reunión, porque somos una persona muy responsable en nuestra comunidad. Cuando decimos una cosa nos gustaría que no se reproduzca una mentira, sino que sea cierto lo que se dice. Y hasta el día de hoy nos han estado mintiendo la compañía de Edenorte. De acuerdo con las declaraciones del gerente de la empresa distributora de energía del norte, Edenorte, Hansel Cornello, los trabajos requieren un proceso. Aseguró que los mismos conllevan un costo que asciende a más de 30 millones de pesos, pero están muy encaminados. Es un proceso que nos ha tomado un poquito de tiempo. Nosotros sabemos la necesidad de darle servicio 24 horas a Vistal Valle. Para nosotros también mejorar nuestro indicador. Con este proceso, mire, Vistal Valle hay que hacer una inversión de 30 millones de pesos. Aunque ustedes no vean que nosotros estamos parando un poste o estamos haciendo algo, nosotros estamos trabajando en el proyecto. Ya con el proyecto está en concurso. Yo vengo aquí a decirles la realidad. Yo no vengo a inventarles y a decirles que mañana les voy a dar 24 horas. Porque esa no es mi formación. Las aclaraciones se ofrecieron en el marco de un encuentro entre residentes de Vistal Valle y autoridades con el objetivo de llegar a un consenso. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.